Señor abremis labios El Señor es bueno, véndese en su nombre El Señor es bueno, véndese en su nombre El Señor tenga piedad y no es bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación El Señor es bueno, véndese en su nombre Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben El Señor es bueno, véndese en su nombre Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra El Señor es bueno, véndese en su nombre Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben El Señor es bueno, véndese en su nombre La tierra de Dios su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga, que le teman Hasta los confines del orbe El Señor es bueno, véndese en su nombre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén El Señor es bueno, véndese en su nombre 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 Amén. 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 En tu juicio Señor, acuerda que era misericordia. Señor, he oído tu fama, he impresionado tu obra. En medio de los años manifiestará, en medio de los años manifiestará, en el terremoto acuerdarte de la misericordia. El Señor tiene de temar, el Santo del Bote para. Su rezo al mar es grifo al cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el tira, su mano es llorando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu unido. Viste a salvar con tu trabajo, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas, al oírlos se mecieron mis labios. El Señor me desangrió por los huesos, traslaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia, que sobreviene al pueblo que nos olvide. Aunque la higuera no le echa ni más, y las niñas no tienen prudos. Aunque el olivo olvida su aceituna, y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas de pedir, y no quedan bajas en el estado. Yo exultaré con el Señor, me gloria de Dios, mi salvador. El Señor soberano es mi fuerza, y en la tierra te caserá, y me hace caminar por las alturas. ¡Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Espíritu Santo! Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gloria al Padre y al Espíritu Santo! En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. ¡Gloria al Padre y al Espíritu Santo! 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 ¡Gloria al Padre y al Padre y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Padre y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Padre y al Padre y al Padre y al Padre! Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra torre de los ojos. Más alca de hierve como rana, después de la escarcha como ceniza. Hace caer el cielo como divinas, y con el frío congelar las aguas. En el diálogo que allí se derriten, sopla su aliento y corre. Anuncia en su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Cuando impueve a Dios, Dios lo logró así, y le dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos judíos y gentiles una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios y a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Seguro al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios que hace tanto por mí. Amén. 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 Adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que, colgado en la cruz, quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, nos concedas, que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Amén. 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 Siempre Virgen gloriosa Ingeniería No ha hecho cosa igual Con las demás naciones Urimos Padre de misericordia Que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial Protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su Intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América Por caminos de justicia Y de paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El auxilio divino Permanezca siempre Con nosotros Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amén. Por ser en nuestra salvación, nuestra vida y resurrección. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz del Cristo el Señor. Por ser en nuestra salvación, nuestra vida y resurrección. Amén. 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 Frente todas las gentes, pues gobiernas a los pueblos con equidad, y riges a las naciones de la tierra. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo el Señor, pues Él es nuestra salvación, nuestra vida en Jesús. ¡Gracias! Buenos días y bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, la casita sagrada, corazón de nuestra patria, México, y del continente de la esperanza, América. En esta misa, como todos los días, se reúne el Venerable Cabildo para rendir este culto a Dios, esta veneración a Santa María de Guadalupe. Ofrecemos esta misa por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica. Así también recibimos a nuestros hermanos que han peregrinado de Pipas de Iztapalapa. Hermanos, ingresemos en el misterio santo. Pidemos, pedimos a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ven piedad de nosotros. 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 El ángel sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás Y lo encadenó durante mil años Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello para que ya no pudiera engañar a los pueblos Hasta que pasaran mil años Después de esto, es necesario que lo suelten un poco de tiempo Vi también unos tronos, donde se sentaron los encargados de juzgar Vi, además, vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús Y proclamar la palabra de Dios Y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su estatua Y no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano Estos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años Vi después un trono brillante y magnífico Y al que estaba sentado en él El cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro Y vi a los muertos, grandes y pequeños De pie delante del trono Fueron abiertos unos libros y también el libro de la vida Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras Que estaban escritas en esos libros El mar devolvió sus muertos La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban en su seno Cada uno fue juzgado según sus obras La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego Este lago es la muerte definitiva Y a todo el que no estaba escrito en el libro de la vida Lo arrojaron al lago de fuego Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido Y el mar ya no existía También vi que descendía del cielo Desde donde está Dios La ciudad santa La nueva Jerusalén Engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido Palabra de Dios Te alabamos Dichosos los que viven en tu casa Dichosos los que viven en tu casa Anhelando los atrios del Señor Se consume mi alma Todo mi ser de gozo se estremece Y el Dios vivo es la causa Dichosos los que viven en tu casa Hasta el gorrión encuentra casa Y la golondrina un lugar para su nido Cerca de tus altares Señor de los ejércitos Dios vivo Dichosos los que viven en tu casa Dichosos los que viven en tu casa Te alabarán para siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Pues caminarán cada vez más conmigo Dichosos los que viven en tu casa Dichosos los que viven en tu casa Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Están atentos y levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación Porque se acerca la hora de su liberación Dice el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos Esta comparación Fíjense en la higuera Y en los demás árboles Cuando ven que empiezan a dar fruto Saben que ya está cerca el verano Así también Cuando vean que suceden las cosas que les he dicho Sepan También Que el reino de Dios está cerca Yo les aseguro Que antes de que esta generación muera Todo esto se cumplirá Podrán dejar de existir El cielo y la tierra Pero mis palabras No dejarán de cumplirse Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias por ver el video Hermanos, hermanas En la palabra de Dios De este día Y podríamos decir De toda esta semana Con la cual concluye Un año litúrgico más Para dar paso El próximo domingo Al tiempo de Adviento Que nos preparará para la Navidad En la palabra de Dios Encontramos elementos Que quizás son difíciles De comprender Quizás algunos rasgos Algunas señales Son contradictorias Y hasta nos estremecen Por el tipo de lenguaje apocalíptico Trágico O demasiado lleno De imágenes Que no podemos comprender A simple vista ¿Por dónde iniciar? Tomemos Como base Para comprender Esta palabra de Dios Hoy Las mismísimas Palabras de Jesús El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Habrá cielos nuevos Y tierras nuevas Como lo hemos escuchado En el libro del Apocalipsis En la primera lectura Una nueva Jerusalén Será engalanada Por Dios Y todo ello Y todo ello hermanos Se refiere A una nueva creación Nos toca a nosotros Desde la fe Asumir que Formamos parte De esa Nueva creación Esa nueva Esa nueva Jerusalén Engalanada Por Dios Sellada Con la sangre Del Cordero De Cristo Jesús Clavado en la cruz Llevado a la sepultura Y resucitado Al tercer día Somos Y estamos Sumergidos En esta dimensión nueva Que ha inaugurado Cristo Jesús Con la proclamación Del reino de Dios Y precisamente En el Santo Evangelio Hoy Jesús Nos pone Dos elementos Muy importantes Para nuestra vida cristiana En primer lugar Tener atención A los signos De los tiempos Y Jesús Coloca Algo muy sencillo Se dan cuenta De los brotes De una higuera Empieza A dar frutos Se va a acercar El verano Algo que sabemos Que está En la profundidad De la naturaleza Y que nada Ni nadie Puede Cambiar Ni la caída De las bolsas Financieras Ni la situación De los partidos Políticos Las guerras Entre las naciones La naturaleza Sigue Su curso Y Jesús Toma Este elemento Para afirmar Que debemos Centrarnos En lo que es Firmeza De la creación La obra De su Padre Dios Que nos envuelve Que es El universo Y del cual Es Jesús El centro Adonde todo Converge Muchos Muchachos Y jóvenes En nuestros días Ven trastocada Su fe Cuando Quizás Algunos maestros Algunos libros De enseñanza Empiezan a poder En duda Que Dios Es el creador De todo Cuanto existe De que Jesús Es el centro De todo Pero Utilizando Las palabras De Jesús Hoy Encontramos Algo Con mucha Solidez Regrésate A lo básico Cuando Sientas Que no Entiendes Que está Pasando Ve A lo que es Constante A lo que es Continuidad A lo que es Estable Son los signos De los tiempos Sumergidos En la creación Misma Y ahí Encontrarás Como tu Padre Dios Es providente Y está Junto a ti Y ahí Comprenderás Como Jesús Resucitado Camina Camina A tu lado No está Solo Indudablemente Que los tiempos Actuales Políticos Y sociales Por no decir Los económicos Son difíciles Y quizás Nos espantan Más que el fin Del mundo O el fin De los tiempos Pero Aquí está La enseñanza No está Solo Es Jesús Que camina A tu lado Es Cristo Que conduce A la iglesia A lo largo De los cambios Culturales Políticos Sociales O económicos Conduce a su iglesia Desde la pequeñez De una familia Hasta una estructura Mayor Como es Una parroquia Una diócesis La iglesia Entera Y Jesús Nos invita A reconocer Los signos De los tiempos ¿Cuáles son Estos hermanos En la actualidad? ¿Te has dado cuenta Que la gente Tiene miedo? Que la gente Vive Sumergida En preocupación En falta De estabilidad Emocional O económica Es un signo Que está ahí Es una humanidad Que en apariencia Dijéramos Está enfermo Y no sabe A donde ir Y ese es un signo De los tiempos El Santo Padre En su carta Con la cual Concluyó El año De la misericordia Nos pide Ante todo Detenernos Vamos a ver Como Jesús Misericordia Del Padre Continúa En medio De nosotros Animándonos A descubrir La riqueza Que es La caridad Hacia el prójimo El acercamiento Hacia aquel Que está desnudo En la cárcel Perseguido Aquel Que está solo Aquel Que está en un error Aquel Que simple Y sencillamente Vive su vida Para sí mismo Y por las obras De misericordia Nosotros Abrimos Ese puente Para que Ese corazón Para que Esa mente Sea llenada De la misericordia De Dios Y esto hermanos Es importante Es el signo De los tiempos Que nos invita Precisamente El Papa Francisco A vivir No Ha terminado El tiempo De la misericordia Quizás Se ha cerrado La puerta santa Y el ciclo Fuerte Del jubileo Pero toca A la iglesia De Cristo Vivir En profundidad La misericordia Y especialmente Para el más necesitado El más triste Y el más solo Ahí Está nuestra oportunidad De abrir Nuestro corazón Precisamente Hacia la petición De Jesús Ve Y fíjate En esa Higuera Junto a ti Y que representa Esa higuera En tu vida Quizás Un familiar Un vecino Un amigo Que te necesita Y que necesitas Ver sus necesidades Y que necesita De la misericordia De Dios Y que tú Puedes ser Instrumento Para que resurja En él La esperanza Un segundo elemento Que nos presenta Jesús En el Evangelio De hoy Es algo Muy importante Tener una fe Profunda En sus palabras Dicho de otra manera Creemos Lo que Jesús Nos dice Y tal Lo creemos Que lo hacemos Parte de nuestra Vida O nada más Quizás Las palabras De Jesús Las tomamos Como un paliativo Un sentir bonito Al momento De la misa Al momento De una clase De catequesis O de Biblia Pero en la vida Diaria En la cotidianidad Pareciera Que no lo tomamos En cuenta Es decir Esas palabras De Jesús No llegan A ser Parte De nuestra Vida Dado es Que a veces Nos comportamos Como si no Fuéramos Discípulos Del Señor Aquí Podríamos Reflexionar En nuestra Manera De dirigirnos A los demás Con que intención Colocamos Algún asunto O problema Con el fin De que nuestra Voluntad Sea escuchada De aplastar Al otro De hacer ver Nuestro poder O verdaderamente De promover Al hermano E invitarlo A caminar Juntos Y aquí Está la clave Que Jesús Nos pide Escuchar Su palabra Y reflexionarla En comunidad Indudablemente Que comprender Las palabras De Jesús No es nada Fácil Y solitos Cada uno De nosotros Nos sería Casi Imposible Necesitamos Siempre El compartir Lo que Jesús Nos dice Con los demás Y lo podemos Iniciar En un diálogo En nuestras familias Sobre El evangelio Del día de hoy O del domingo Que piensan Los esposos Los hermanos Los hijos Los parientes Los amigos Los vecinos O los compadres Sobre Un texto Del evangelio Sobre este texto Que hemos escuchado Hoy aquí Al venir a misa A la basílica De Santa María De Guadalupe Entre todos Tratar De discernir Estas palabras De Jesús Y creer Firmemente En ellas Para ayudar A Solidificar En nuestras vidas En nuestras familias Y en nuestra cultura La esperanza Sembrar La caridad Y la misericordia Y ante todo Acompañar Al desvalido Estos dos Elementos Que nos presenta Precisamente Jesús En el evangelio De hoy Se vivió Fuertemente Aquí En 1531 En el pleno Del acontecimiento Guadalupano Los signos De los tiempos Fueron Portentosos Unir Dos culturas Que parecían Totalmente Antagónicas Pareciera Que todo Estaba perdido Y sin embargo Surgió Un gran pueblo Que somos Nosotros Y es María De Guadalupe Que nos trae A Jesús El Salvador Y nos lo muestra En esplendor Desde Ese día Juan Diego Supo aprender A ver Esos signos De los tiempos Esas rosas Que él cortó En el Tepeyac Y se las llevó A su Márraga Representaban Ese signo De los tiempos Para Este obispo El primer obispo De México Que era La señal Que María Le enviaba Para iniciar Algo grande Y lo reconoció En todos Durante ese momento Del acontecimiento Guadalupano Y hasta nuestros días Ha habido Hombres y mujeres Generaciones De grandes Guadalupanos Que han creído Fuertemente En las palabras De Jesús Y un signo Muy claro Somos nosotros Que hoy Estamos Aquí Estamos Porque creemos Porque creemos Escuchamos A Jesús Ahora Ahora dejemos Que ella Nuestra madre Y niña nuestra Nuestra morenita Nos ayude A hacer vida Estas palabras A creer en ellas De su Hijo Muy amado Jesucristo Nuestro Salvador Que así sea Así sea Presentemos Confiadamente Nuestras peticiones A Dios Padre Todopoderoso Digámosle Con fe Padre Escúchanos Padre Escúchanos Para que el Señor Conceda a su Iglesia Un vigor constante Oremos Padre Escúchanos Para que conceda La paz Y la prosperidad A los pueblos Oremos Padre Escúchanos Para que auxilia A los pobres Y desvalidos Oremos Padre Escúchanos Para que se acuerde De las familias Atribuladas De nuestra comunidad Oremos Padre Escúchanos Para que el Espíritu Santo Nos enseñe A hacer hoy Lo que es agradable A los ojos De Dios Oremos Padre Escúchanos Por la peregrinación De Pipas De Iztapalapa Oremos Padre Escúchanos Imploramos Señor Tu clemencia Y te pedimos Que escuches Con bondad Las oraciones Que te hemos Dirigido Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Entre tus manos, fiesta mi vida, Señor, entre tus manos, punto que existir, I can't believe, but I can't believe, Entre tus manos, fiesta mi vida, Señor, ¡Gracias! 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 y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Derogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos, gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de ahí resurgiera la vida, y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría a los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafinas. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Se convierte ahora en paz divino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en paz divino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Pura espiga dorada por el sol El tránsito que corta el viñal Se convierte ahora en paz divino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en paz divino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Pura espiga dorada por el sol El tránsito que corta el viñal Se convierte ahora en paz divino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en paz divino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos te han hecho el mismo mal Como notas te deje en un cantar Como gotas del agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo y la sangre del Señor Los cristianos un cuerpo formará Pura espiga dorada por el sol El tránsito que corta el viñal Se convierte ahora en paz divino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en paz divino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en paz cho segundos La sangre del Señor El tránsito que corta el en paz divino Se convierte ahora en paz thenz Amén. 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 Amén.